Queridos suscriptores del canal Rosario Rego, ¿cómo están? He aparecido muchas veces. Estoy bien preocupada con lo que está pasando en la quinta región. Muy preocupada, muy, muy, muy preocupada con lo que está pasando. Subieron a 46 muertos. He hecho varios chats y la gente me cuenta cómo están allá, gente del sector. De eso se trata el canal Rosario Rego Nuestro, que se desahoguen, que digan cómo están, qué les pasa. A mí me interesa mucho eso. Encuentro espantoso que no sé, que ahora vayan a decir, por ejemplo, que fueron las liebres o que los conejos, no sé, les creció el pelo o cualquier huevada. Realmente yo lo encuentro, esto ya es como para Twitter, Twitter revienta, todas las redes sociales revientan. ¿Y qué vamos a hacer? Yo he hecho varios, varios, varios videos. Espero que me contesten aquí en la noche. Voy a hacer un chat. Y, bueno, eso. Lo que deseo es que estén bien. Por favor, pónganme en el chat cómo están, de qué parte son, cuántos grados tienen, qué calor, qué esto, qué lote, qué me dicen, qué me decían en el chat. No tienen nada que ver. Si esta hueá fue cuando, cuando esta cosa, este desastre que hay gente que todavía está atrapada. Hay gente que todavía está atrapada. Niños. Hay familias enteras muertas. Esto no puede ser. Esto ya salió de todo. Ya salió de todo. Faltan dos votos para la destitución del Senado, el Congreso. ¿Y qué ranques les paguemos? Yo les pagaría, yo creo que Chile entero les pagaría para el voto a esos hueones para la destitución. Eso les digo. Estoy muy preocupada por mi gente que tengo en regiones y por sobre todo en la quinta región. Me interesa mucho, mucho, mucho. Yo ya hice un chat. Por favor, díganme, cuéntenme cómo están. Yo les estaré dando direcciones de acopio y todo el asunto. Vamos a ver qué pasa. Twitter revienta, las redes sociales revientan. Bueno, TikTok es más tranquilo, pero bueno, yo no sé. No sé realmente qué decirles, chiquillos. Que los quiero mucho. Que los quiero muchísimo. Y que por favor me contesten este chat. No, este video. Ya después haré un chat. Un beso. Los amo. Cuídense.